La vida se nos atorta a cada paso que damos y nos llevamos al cielo lo que en la tierra gozamos todos vamos de pasada por este mundo tirano para la muerte no hay baño así lo dice el refrán si vive recio te lleva también se vive sin paz no queda más que esperarla tarde o temprano vendrá una cruz en el pandillo eso es lo que nos espera y los que son millonarios nada la tumba se lleva solo que a los recuerdos y todo se vuelve tierra la muerte con su no dejará de existir por eso goza la vida y tratar de ser feliz que puede ser ver al mundo que no pagues al morir una cruz en el pandillo eso es lo que nos espera y los que son millonarios nada la tumba se lleva solo que a los recuerdos y todo se vuelve tierra no, 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 no no